Huelo a quemado Huelo a quemado Le he metido otra vez Al cuerpo en unas cosas Y te has pasado, no? Y se ve que me he pasado bastante Y mi corazón no aguanta mis gafas nuevas Mi cuerpo no aguanta tampoco Las gafas nuevas Y vuelo a quemado Pues escuchenme, si hiciese falta Si hiciese falta Pues ya sabes Parece que me estás dando un ataque hipiléptico Pero me entiendes Si, 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 si te entiendo Si me voy ahora me acuesto Y mentalmente voy a mirar Pues eso, ropa y cosas para mi cuerpo Y si tengo suerte Pues esta noche despertaré mamadísimo Más aún Aves Pues también, podría estar Medio acostado ya Y hablar Vale, vale, vale Te meto el contexto primero Vale, yo Y luego Y luego ya si tal, vale? Vale, vale, pues nada Voy a echarme a dormir Te cuento un poquito de contestito Un poquito, un poquititito Cuenta, cuenta, cuenta A ver, te explico Me escuchas bien, no? Que te estoy susurrando, vale Casi me pongo hasta cachondito Te, te explico Cuando me dieron el palazo Tengo una pequeña sospecha De que básicamente Me dieron un palazo por alguna razón La cual no llego a comprender yo muy bien Vale Porque, porque a ver Yo Si, vale Somos gente difícil No, exacto A ver, que yo sé que un santo no soy Vale, pero yo creo Pero yo creo que para un palazo tampoco Bueno, pues el caso está Que, que Yo, yo me acuerdo de haber llegado con dos personas Pero no me acuerdo literalmente de nada más Es, es como si Es como si Es como si de repente hubiese perdido Desde, desde el primer día ¿Sabes? ¿Te dolía el culo? Cuando te levantaste No, me dolía el alma Ah, vale, vale Bueno, bueno Vamos bien, vamos bien Esa Bueno, pues Por lo menos vamos bien El, el caso está El caso está Que me ha parado un montón de gente como si me conociese ¿Sabes? Pero que no con Bueno, a ver Por cojones los conozco Pero, pero que no los conozco ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Te entiendo Yo creo que es que no te acuerdas Es pos, es posible Así que Si por algún casual Ves Alguno de De tu gente que sepas que me conoce Pues ¿Qué? ¿De mi gente? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Mi gente se murió, loco Ah, ah, ah bueno Bueno, pues No sabes lo que pasó Se mataron entre ellos Tengo yo cara que sabes lo que está pasando Te acuerdas que Mi gente había uno que se llamaba Pero si te Pero si te acabo de conocer prácticamente pa' mí Que no, que no, que no Que yo no me acuerd Que no me acuerd Que no me acuerdó yo de la Que estoy en la mierda yo Coño El refresco El refresco que yo me acuerdo Vale Pues Que me ha venido un lasus importante Bueno, pues espérate Dime Vale Te voy a recordar Si no me equivoco pues Que yo vine aquí con mi primo Vale, ¿quién es tu primo? Uno Era un seguridad Era un seguridad Era un seguridad Era un guardia civil No, no Seguridad era de estos de aquí Coño Están civiles en España, tío No me digas Ya, yo, 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 yo Pero yo que sé Que antes estaban hablando Vale, sí Yo vine de una isla Más potente, digamos Con la infección más avanzada Vale Y tuvimos que venir aquí Y vine con mi primo Vale, sí Y estuvimos vagabundeando Sí Vale Entonces, yo juraría Que al principio Como no me podía buscar la vida Te conocí a ti A un tal Glenn Y a una tal Maddy Y entre todos Llevabais un grupo Que creo que se dedicaba Al compraventa Con el tiempo Creo que me ofrecisteis Creo Estar con vosotros Pero yo soy bastante leal Creo que te lo comenté Entonces me quedé con otro grupo Que era de un tal Tony ¿Toni? Y había una chica Y mucha gente Bueno, es Tony Perl Eh, hola No, no, hola Ah, creía que habías venido En plan secreto Iba a ignorar Ignorarte Para que te sintieras Como un espía Al cien por cien Bueno Y eso Eh, este hombre Pues siento mucho No te vas a enterar de nada Pero bueno No pasa nada Sigue contándome un poco de contexto Y juraría que tú tenías Tenías un negocio Con esa gente Y nuestros grupos No se llevaban bien Y en fin Pero tú y yo sí Ah Pero grupo no Pero tú y yo sí Eso suele pasar, eh Sí, sí, suele pasar Que el mundo está lleno de capullos Bueno Sí Entonces tú y yo hicimos mucha amistad También creo que hicimos amistad Con unos de azul eléctrico Que vivían Eh, no lo sé Vivían Creo que sí Vivían por un puentecito O algo así Y me decían que era su tío ¿Eran dueños de un puente? Algo así De lo que hay al otro lado del puente Ah, bueno No, creo que del puente también Porque tenían cadáveres colgando Ah, pues de puta madre Sí Y eso Y eso es lo que pasó Que al final Tú te quedaste con la gente esta del compra y venta Ajá Ya no sé qué pasó ahí Y yo sé que metiste inseguridades Y que iba todo muy bien Yo qué sé Yo lo único O sea, sé quiénes son Sé quiénes son porque me los he encontrado por taquilla Pero no me... Ahí está Ni me hablan ni nada, ¿sabes? En plan... No pasa nada Eso es... Porque mira, las cosas son así Eh... Imagino, imagino Mañana puede ser tu enemigo Mañana puede ser tu enemigo Entonces, eso Pero... Yo recuerdo que en mi grupo Pues empezaron... Tengo un montón, no te preocupes, gracias ¿Qué te ha dado? Una fogata Una fogata, ya ves Tengo como ciento y pico fogatas ahí Un regolito Pues muchísimas gracias Bueno, y eso Y mi grupo empezó a discutir en... En... Internamente en la granja ¿Qué? La granja es lo que había allí Sí, me... Bueno, de hecho me encontré yo alguna granja por ahí Como por Graveship, más o menos Vale Entonces ahí en la granja empezó a haber movida Mi... Mi propio grupo se mató entre ellos Ah Fue... Algo increíble Como mola, ¿no? En plan... En plan... A tope, ¿no? Me ha pasado con eso, con mi madre Me ha pasado A ver, eso no pasa... Pasa porque el líder O... O... O es muy amigo O no es muy... O sea, las dos cosas no se pueden ser Sí O eres líder o eres amigo No puedes... Claro, no No puedes ser las dos cosas Claro, ser... Ser amigo y líder Eh... Suele chocar mucho, eso es verdad Claro, tú imagínate Yo soy más amigo de este hombre que tuyo Pero también soy vuestro líder Pero a él le doy más rienda suelta que a ti, pues... Es... Empiezan los malos rollos Pues... Básicamente, básicamente Pues... Eso es lo que pasó Y juraría que había una chica Que no me acuerdo cómo se llama Sí Que me caía muy bien ¿Cómo era? Eh... No me acuerdo No me acuerdo Es que tenía unas tetas muy grandes, eso sí Pfff Es que te... Es que te explico Te explico Eh... El nombre de Tony me suena ¿Vale? Porque estaban... Porque estaban hablando Hace... Yo que sé Hará tres semanas Eh... Enfrente de taquillas Acerca de una discoteca Que hay por ahí Y... Claro, la discoteca La discoteca de Tony Que... Que fue un fracaso Porque no tenía donde... Donde gente Pues... 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 Básicamente... Estaban hablando del tema ¿Sabes? Y dije... ¿Y quién coño Tony? ¿Por qué todo el mundo tal? Pero ahora que me cuentas esto Creo que ya... Tú te llevabas mal con Tony ¿Vale? Te lo recuerdo... Trestamente Así... Trestamente Vale... Vale... Ya sé que están aquí Ya lo sé Vale... Me llevaba mal con ese hombre No sé por qué Pero me llevaba mal con ese hombre No es que os llevárais mal Pero que es... Si... Vale... Por ideales... Porque él también estaba metido En lo de los militares ¿Era un chulo playa? No... No... Era... Era un líder del grupo Y además... Era un líder de... De miliciantes Ah... Vale... Y se ve que no llevaba muy bien El régimen de aquí Entiendo... Hombre... Si... Si... Si que es cierto que... Ya no he visto a patrullar a nadie Con lo cual... Daré por hecho que... Que no ha ido muy bien la cosa Si... Pues... Eso es un poco el rollo que pasó Entonces... Entonces... Hasta ahí llegué yo Yo cuando empezaron a haber malos rollos Mi cuerpo empezó a fallar un montón Y me tuve que bajar a la... A la ciudad A las alcantarillas Si... Porque bueno... Ahí estoy tranquilo Me relajo Y... Puedo pasar mucho tiempo sobreviviendo yo solo Ya lo sabes Si... Entonces... Eso... Me fui a las alcantarillas Dejé que pasara la tormenta A mi nunca me llamaron O sea... Solo me llamaron para recoger mis cosas Vale... Recogí mis cosas Las traje aquí Y... Me fui a vivir a la ciudad Y estuve por bastante tiempo Pues solo... Yo solo en la ciudad Y he vuelto aquí Y... Me he visto el panorama Eh... Si... La... La... A la primera persona que he reconocido No fue a ti Argentino ¿Qué argentino? Eh... Uno que lleva una cresta roja Una cresta roja Sí... Va de amarillo ahora Es que es un rollo que te cagas Porque antes era de los azules Ahora de los amarillos Bueno... La... La gente va que... Cambia más de chaqueta que de otra cosa Eso es verdad Pero... Es un chico muy majo Muy majo Lleva una cresta roja O azul creo O... Azul... Azul le he visto Azul le he visto Eso... Azul con gafas ¿Cómo... ¿Cómo habla? ¿Habla en plan...? ¿Tiene la voz aguda? ¿Que va con una pelirroja? Sí... Eh... ¡Le he visto! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Vale... Es ese que me caía de puta madre Lo que pasa es que lo vi ayer Sí Y... Ni me reconoció Se ve que antes tenía más barba o algo Ni me reconoció Eh... Pues es posible Yo que sé Sí, sí, creo que antes tenía la barba más larga Lo que pasa es que... Te has cortado Te has cortado la barba Se pone un barrete Sí, 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 sí A ver si me sale de novia, che Ah... De hecho, ves Juraría que tenía una... 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 Ahora son novie... No pueden ser novia ni novio Son novies Eso... Una novies... Sí... Que... Que... Que hablaba así... Y era irritante y tal Y... Me caía muy bien Y la quería un montón Pues eso No, no salió bien No, no salió... No, no salió... Bueno, en teoría nunca lo hemos dejado Pero bueno Bueno, piensa en positivo Técnicamente... Bueno, positivo o negativo Si buscas algo, la verdad Eh... Técnicamente, sí Técnicamente o no técnicamente Ya depende del día A ver... A ver, a ver Yo te voy a ser sincero Yo quiero ligar ahora Por temas económicos a ver si encuentro una niña a mucha chatarra me llamas me llamas por los viejos tiempos los cuales no recuerdo pero por los viejos tiempos sí sí por supuesto seguro que tiene una amiga una hermana una prima o una tía una sobrina ya sabes etc 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 se me oye bien si sí creo que sí es por eso ya o la podemos buscar juntos vamos a un grupo le decimos hola queremos ser unos mantenidos pero pero ya está no queremos malo queremos yo trabajo en el alambre trabaja igual que yo sabes lo que es el alambre robar parecido sí sí aquí en mi pueblo es bueno aquí en mi pueblo de donde yo vengo es así es que yo el único claro yo es que la última vez que escuché eso era por robar en plan robar alambre también te digo una cosa soy de una tierra donde en marzo plantan plantan cosas y las queman se gastan un pastor pero y lo que mola quemar cosas es que eso sí eso sí claro el caso el caso es quejarse el caso es quejarse pero bueno son gente rara oye que le de gastar un montón para poner ninotes y luego pegarle fuego yo no lo entiendo pero oye mola que arda que arda todo ya exacto y ya está y creo que hasta ahí llegó mi recuerdo ya todo lo demás me perdí bueno te puedo especificar tiroteos y cosas que pasaron entre medias sí pero pero creo que que no me voy a entrar ni de mierda pues pues el caso está el que que tengo un problema mientras el médico no se siente ignorado todo va bien esa es el caso el caso está ahora que ahora que estas ganas violentas que tenemos que teníamos arduamente seguramente y exactamente por eso por lo que estamos así me sirve lo que te estaba diciendo dígame usted aquí no ha pasado nada me metan poco mano yo también lo haría pues tiene tiene un culito que da miedo pues sí que si te encuentras oye pero ten cuidado que nos estamos que nos estamos reconociendo no me ha venido de puta madre me ha dejado la boca oye de lujo tenía ahí un diente una muela picana no me cago en sus muertos no no me quedan muelas picadas eh ya creo que ya estoy bien espérate es que en la basura no que no es como tratas a los amigos que no que no es que es que me estoy viendo que me voy a ir para mordor al final aquí mejor aquí eso es otra que me tengo que me tengo que sí 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 pues entonces hacemos entonces hacemos eso sí sí voy a voy a descansar no no ya tengo los dientes bien gracias amigo no te preocupes es un doctor increíble también dentista oye lo tienes todo y limpia equipo y limpia que no se han limpiado las dos motos que no que no que no que ya está que ya estoy bien que estoy bien pues eso que me voy a dormir me alegro mucho de veros bueno más a él que a ti obviamente perdón es que soy tremendamente sincero me dijeron que eso era una cualidad la verdad es que sí lo es lo es la gente no es sincera últimamente no 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 sé la gente rara y eso me voy a dormir y luego esta noche me imagino que me espera será médico pero será médico pero escalar no se le da bien el parkour lleva su tiempo pues eso mismo pues descansa me voy a dormir y esta noche si hay suerte pues hagamos una aventura de esas mirante mira mira normalmente normalmente por las noches que me estás contando sí 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 recuerdo que era súper mega hiper alcohólico y ahí en las alcantarillas pues decidí dejar de beber para entrenar ya sabes para ponerme aún más mamado como tiene que ser como tiene que ser ahí estamos pues el dinero que no me gasto en el whisky pues me lo ha gastado en estas gafas súper molonas claro yo 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 daré daré por hecho daré por hecho que yo también porque si no tremenda cantidad ingente de alcohol que tenía yo en taquilla antes pues eso y nada me voy a dormir chicos que vaya bien a la tarde de eso descansa y joder me voy yo y viene la gente que vuelo tan mal que te hace vuelo tan mal hasta luego hasta luego hasta luego pasaba de menos tío pero tampoco me grites, tampoco me grites hostia, como te echaba de menos cabrón mira, es que estoy alucinando tío ahora no escucho por discord te veo hablar y todo eso pero no te puedo escuchar por el discord me pasa lo mismo con la aplicación de la xbox no se que le pasa a los cascos tío, que no me los coge en teoría me pone que están detectados y todo osea, pero no me escuchas? en teoría hola hola hola, no me escucha a ver, háblame ahora hola ahora si tío vale 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 tenía el dispositivo de salida en... claro eso es lo que te estaba diciendo, por eso te pregunto lo de configuración pues eso tío, sabes que fui padre y todo el rollo si, de hecho esa fue de las últimas conversaciones que tuvimos pues al final he tenido una niña preciosa y bueno lo que pasa es que soy muy pequeña, muy guerrera si y me quitan mucho tiempo y ya se me acaba la baja de paternidad entonces he estado cuatro meses que también he tenido que estar trabajando porque mis compañeros se querían ir de... de vacaciones y mi jefe me pidió si podía... si me podía pagar aparte las horas que yo hiciera entonces he estado trabajando y haciendo un par de horas un par de horas bastantes para intentar mejorar el ordenador y tuve suerte y encontré una... una tarjeta gráfica ajá a 60 pavos de 8 gigas si, solo de 8 pero me costó 60 euros una... no, no, escúchame porque me acuerdo... a menos que hayas cambiado mucho tus gustos para lo que juegas 8 gigas es más que suficiente si, no... no... ahora mismo no... no me hace falta más porque ya sabes que yo tengo todas las consolas por ejemplo el Far Cry lo juego en la Keybox por jugar con los amigos de la Keybox claro, por eso digo en plan que conociéndote para que más eso es como yo, yo tengo un ordenador de la polla para jugar GTA V tío si, si, me fui el otro día a una tienda vale, porque... aquí en Torrente hay un grupo de gente de esta que se dedica al hardware si y me pasé porque ya tenía un poco de dinero ahorrado y me pasé entonces me compré una torre una torre nueva y una fuente de alimentación nueva lo puse a instalar todo lo instalé todo todo lo hice bien la verdad que yo no me manejo mucho pero bueno me lo fui haciendo yo si, eso si que me acuerdo que... que tú eras... un poco manitas un poco manitas a tu manera como dije en su momento me compré el micro y ahora tengo que ir hoy a buen aire a ver si me han traído una pantalla que me... quiero pillar la pantalla MSI optical de 27 pulgadas ah, sé cuál es si creo que vale 200 si creo que está en 180 o 190 oh, está bien de precio está muy bien la verdad son 144 Hz si, si, si pero es lo que te digo he utilizado parte del ordenador antiguo para lo que he puesto nuevo y creo que el ordenador se me quema tío es posible es posible me huele a quemado tío es posible que... porque encima lo que... me acuerdo que me dijiste es que el ordenador que tenías era un Frankenstein si, si era uno de esos de 300 euros que estoy montando en un pistas de basura y tal entonces... he cogido ese mismo ordenador y le has puesto cosas... y le has puesto cosas decentes exacto lo único que yo compré si te acuerdas era la RAM la memoria RAM que si que me gasté porque como me dijeron que... la gráfica integrada que haces... hostia que por cierto acaba de entrar en... en el directo porque estoy en directo si eh... Septimel que es el que hacía de Blizz oh, vale y... y acaba de poner... WTF si, si me acuerdo de que... era un soldado tuyo, no? si bueno, no... no era mío pero el rol de... de Robert si era un escenario si el Robert de... de esa época era como... mío, 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 mío si, si y nada y eso y me... aprovecho hoy que hacen en Bonaire... Bonaire aquí es en mi tierra un punto comercial si y hacen lo del día sin IVA más que en el game he visto que está el... eh... ya han empezado con el Raspberry Day si y me ducho me cambio cojo a la niña cojo a la mujer y nos vamos para Bonaire a ver si encuentro... a ver si encuentro el monitor y tal porque es lo que te digo lo primero que veo que pasa es que aún tengo el disipador de serie la MD si a ver que malo no es pero claro con el ordenador que tenías antes se te queda un poco... a ver antes iba bien porque el ordenador pues... claro un poco pedía mucho más pero ahora mismo la gráfica tu pones la mano en el ordenador y dices... uy hostia y es que hay veces que no puedo ni estar aquí en el sitio tío sí eso te iba a decir yo no sé a cuánto estarás donde vives pero yo... yo me estoy muriendo yo estoy... yo soy valenciano ya no te voy a contar aquí como estamos llevamos dos días... sí, sí, sí pero en vez... la lluvia cae congelada literalmente caen... caen como bolitas de nieve pero... llega el suelo y de repente como... pero el aire... sí el aire que está viniendo con este tipo de lluvia es... como si fuera... verano o sea... estás... está todo nublado pero tú... estás pegajoso yaaa... tío... sí... sí... sí como es eso que dices... tío aclárate tiempo exacto... y nada... y eso... voy a aprovechar que hoy es el punto del trabajador ir a buen aire compraré algo si puedo llegar el pronto que no sé... yo me conectaré tarde me imagino porque las mujeres de las que... solemos quedarnos en buen aire comemos allí... que si tacos... que si... ¿sabes? hacemos día tarde... sí, 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 sí... entonces es eso... intentaré ir... venirme con el monitor... si puedo... que por cierto... me alegra mucho cuando te has acercado porque yo sí que te he reconocido... pero es que tengo PKT tío... y entonces... te mataron al personaje... no, no, no... ese es un CK... eh... te cuento la historia porque tiene... sí, sí, sí... tengo media hora hasta que... te acuerdas... te acuerdas que... yo conocía una chavala... que dijiste... te está tirando la caña... vale... por la caña... la caña... la caña no era IC... era OC... era OC... ah, vale... eh... y... y tuvimos... sí... y tuvimos una... una relación... bueno, por la chavala me puso los juernos... eh... muy normal hoy en día... sí... la cosa está... que... yo... me metí en líos... porque... Godi... y... y... Selizi... o al menos... sí... que esto al menos... me lo dijeron... me... bueno... me lo dijeron no... me lo dijo ella... porque me mandó fotos y tal... y luego... eh... Godi... se pasó a cuatro pueblos con un mensaje que me mandó... y me enfadé mucho... sí... eh... me... me fui de rol... me fui... esto fue... en... agosto... agosto del año pasado... sí... y yo me fui de rol... claro... ¿qué pasa? que... al mes... recibí una petición de PKT... ¿pero qué es un PKT? PKT es que te olvidas todo... desde que estuviste en la comunidad... ah... ¿eso se puede hacer? claro... hostia... ¿sabes cómo? poder hacerte un personaje nuevo... pero sin tener que renunciar a lo que... eh... no... o sea... el PKT... lo suelen hacer las comunidades... ¿vale? por ejemplo... en servidores normales... ¿vale? se suele hacer a la policía... para no tener la información policial... ah... vale... alguien que deja de ser policía... claro... claro... tú ten en cuenta que Robert... conocía... a todos... todos los puntos débiles... de todos... todas... todas las comunidades... conocía todo... pues es que... tu personaje traficaba información... las cosas como eso... si... no... no... y lo sigue siendo eh... jajaja... a ver... sinceramente... es de los roles más divertidos que hay... si... comisiones... comprando... enterarte de todo... vender... claro... o sea... ahí está la cosa... pues qué pasa... que se enfadaron con OC... y me hicieron un PKT... al personaje... y... es verdad... Blizz tiene un PK... Blizz... Blizz sí que tiene un PK... ah... vale... es personaje nuevo... sí... vale... ya no es Blizz... ahora será... ahora... ahora es su personaje principal... sabes... que aquí... que... que... que es Septimel... ah... vale... pues eso... yo te he visto... pues porque... ahora con la niña... ya la niña empieza a ver la tele y tal... y... ya me vuelvo a meter en el Youtube... y... vuelvo a tener una vida más o menos... más vale... es que con la niña... ten en cuenta que... mi hija... cada dos horas necesitaba Vivero... en cada tres horas... si... no... si... si yo te lo entendí perfectamente... cuando me lo dijiste dije... vale... sí... entonces es una... al principio... los primeros meses... es una locura... pero cuando ya he crecido... como ya tiene tres meses... va para cuatro... ya te deja las noches... vale... ya me duerme más o menos... las ocho horas por la noche... si... ya se echa la siesta... come... come rápido... sabes... que lleva otra marcha... entonces... la niña pues ya me deja aceptar... y... me pongo con ella... a ver el Youtube... y... y como te vi activo digo... va... voy a... voy a enchufar el ordenador... si... va bien... y todo el rollo... y llevo dos días probándolo... y como... he visto... que todo va bien... ya te digo... lo que pasa que... no me voy a seguir conectando mucho... por el tema de que... creo que me está oliendo a quemado... y no sé si es que a lo mejor... estoy pensando yo... que puede ser el... o sea... puede ser que... si no recogéis bien los cables... puede hacer roces... sí... y... y claro... si por ejemplo un cable tiene goma... y eso choca con dos pines a la vez... que hacen contacto... solo se quema... eh... puede ser también... es que... yo tengo miedo de que sea eso... tengo ya te digo... tengo el ordenador... nuevo... la caja aún la tengo con los plastiquitos... eh... tal... y me puse a enchufarlo hace... hace dos días tío... si es que no... no tal... hace dos días que más o menos la niña ya me deja descansar... por ejemplo... esta noche... esta noche como me llevo a la niña a buen aire... y la voy a llevar... pues a que se canse... yo sé que esta noche... a las... a las doce... sí... ya la tengo dormida... entonces yo sé que a la una puedo jugar... hasta las tres... más o menos mucho... pero bueno... ya puedo... yo... yo no te voy a engañar... ahora mismo... encontrarte y que me hayas reconocido... es posiblemente lo mejor que me ha podido pasar... ¿sabes por qué? o sea... eh... aparte... hay... hay varios personajes... que yo no me he podido reencontrar... porque... porque claro... yo me he cambiado de pelo... eh... ¿sabes? ya pero la cara es la misma tío... la cara es la... la cara es la misma... claro... pero tú ten en cuenta... que los del compraventa no quieren saber nada de mí... y yo conozco... y yo tengo muchos amigos... que están en el compraventa... pero los del compraventa siguen siendo los mismos... eh... han cambiado muchos... y ahora... ahora esto... me voy a hacer... me voy a hacer un canuto... yo te escucho igual... o sea... la... la diferencia... ahora que no... existe... granja... si... que... que yo en plan... claro... que yo en plan... no... no se que paso... obviamente me enteré de todo... estaba yo cuando paso... pues eso te iba a decir... pero bueno... pero claro... como... como... tengo el megate... yo técnicamente... nunca he conocido a Tony... lo de Tony es muy fuerte... porque... yo por lo que... a ver... yo te voy a decir... y sin presión... vale... a mi Tony... no me parece mal chaval... a ver... pero... pero... se empezó a rayar con la rosa... vale... se empezó a rayar mucho... eso empezó a llevar... al tema de... personal... ¿estáis hablando disc? eeeeh... sí... justamente... es que está rosa... en el directo... ah... hola... pues eso... juraría que... se pasaron tres pulos... de hecho... rosa... no... no...